Vamos a seguir grabando Me pones ahí en el pasillo, lo ves de puta madre Sí, igual no Ahí no te escorba nadie, no te vas a dar A la final, señor... ...Dónde? Muy bien, señor... ...Dónde? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga! Venga, gancho... Saca de recta a la derecha Resta Sigue, sigue Venga, gancho Venga, gancho Saca, gancho De lugar da pena ¡Venga, gancho! La gacha, la gacha, la gacha. 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 La gacha, la gacha, la gacha. 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 La gacha, la gacha.